Estoy notando que tenemos a un nuevo integrante más acá, aparte del señor Carlos Baroli, tenemos de invitado a Federico Galván. Un gusto, Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto igualmente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora que justamente venimos con el tema del cannabis. Imagino que vas a ampliarnos y abrirnos más la cabeza con los conocimientos que nos traigas. Así que bueno, es un placer tenerte acá en el estudio con nosotros. Ojalá pueda ser de ayuda. Hago un link, Yedi, permitidme ahí para aprovechar el tiempo que nos queda con Carlos también, para ver cómo es la interacción que tiene que ver, obviamente, con los consejos de discapacidad y consejo cannabis medicinal. ¿Cómo lo ves de tu óptica a esta unión o a este trabajo o a este link entre ambos lugares? Me parece primero una cuestión natural, si se quiere, porque yo como participante y como persona con discapacidad formaba parte del consejo de discapacidad y lo presenté oportunamente desde la asociación como una oportunidad como para llevar un poco de certeza y plantear la problemática desde los pacientes y problematizar desde el consejo de discapacidad para fomentar y para formar los espacios de debate y de certeza. Después, al mismo tiempo y posterior a ese trabajo interno en el consejo de discapacidad, se llegó al consejo municipal de cannabis en Esquel y ahora ya salió en Treverin. Entonces, también la idea articular entre las dos ciudades, que somos una comunidad muy unida, es también lógica, entendible y es lo que se está buscando, pero institucionalmente estamos en momentos por ahí distintos. La idea es trabajar juntos porque son inseparables las dos comunidades y es por una cuestión de optimización de recursos, también es una cuestión también... Que venía ahí al pie, ¿no? Sí. Ahí, bueno, lo hablamos con Carlitos también, con Carlos Baroli, que está con nosotros también, de esa posibilidad, ¿no? Ambos, ambos, estaban nombrando ahí, trabajan o trabajaron también en diferentes consejos y creo que, si bien se ha dado en muchas oportunidades, en esta en particular, se generan intereses que son comunes, ¿no? Entre los dos. Hay veces que son intereses distintos, que se conjugan o se esfuerzan, en el buen sentido de la palabra, para poder interactuar. Y en este caso hay una sincro bastante especial. Sí, y laboriosa, ¿no? Fede, laboriosa el sincro de una iniciación. El consejo es un... Nosotros tenemos una frase tipo eslogan, ¿no? Fácil para un estudiante, para que la tome nota y después la diga en el examen final. En los consejos, cada iniciativa se pone en contexto y en consenso. Entonces vos, va Fede con su iniciativa y la escuchan otros 15 que no son Fede. Y Fede está completamente convencido de su iniciativa. Pero esa iniciativa recibe la mirada bien intencionada, la mirada proactiva, de los otros 15. Claro. Y Fede enriquece su iniciativa. Y a su vez Fede enriquece la iniciativa de otro que no estaba en su carpeta ni en su agenda. Como el tema, lo decíamos al principio, era un tema polémico, es un tema polémico. Bueno, el consejo trabajó mucho para lograr esos consensos. ¿Alguna vez hiciste ravioles con una plancha? ¿Seguro? Sí, seguro. Ayudé, sí. Bueno, cuando vos apretás la plancha, un montón de masa se recorta y queda afuera. Total. Bueno, los consejos hacen eso. Ponen consensos. Un montón de cosas que se llevaron van a quedar afuera. Y hay que volver a juntar la masa, volver a amasarla y volver a ver si la próxima vez que cortemos los ravioles queda adentro. Pero esa es la tarea del consejo. Entonces, mucha gente se frustra y se va triste porque llevó una idea y la idea quedó en el recorte del lado de afuera, de la plancha. Bueno, volvé a probar, volvé a probar y va a volver a... algún momento va a quedar adentro. Y si no queda adentro, te está quedando clarísimo que esa idea no es una idea de consenso. Es una idea de disenso. Y a vos también como proponente te sirve advertir por qué generaste disenso con esa idea y por qué otra gente no se copa con esa idea. Y qué aspectos de esa idea no le interesan. Y encima peor, cuando es de consenso pero no es la prioridad, genera más conflicto que lo que viene a solucionar. Entonces, también hay que manejar ese tipo de cosas porque nosotros venimos a traducir los requerimientos personales en reclamos institucionales. Entonces, no todos los reclamos se pueden traducir institucionalmente o son tan veloces como se requiere. Entonces, también es la necesidad de entenderlo, validarlo, porque no es cuestión de decir que no porque decimos que no, sino tratar de entender por qué se puede o por qué no se puede. Y buscarle la vuelta más allá de las instituciones porque entendemos que la contención es el primer objetivo del consejo, no burocratizar el reclamo. Entonces, bueno, nada, ardua tarea y el problema es que ten todos los consejos porque encima somos las mismas personas las que nos ocupamos de organizar todo eso porque tenemos más experiencia, porque tenemos más contacto y sabemos por dónde canalizarlo o porque ya hemos fracasado tantas veces que ya aprendimos por dónde tenemos que ir. Por dónde canalizarlo sería ahora en este caso, ¿no? Sería la idea. Canalizamos, canalizamos. Hacemos iniciativa. Muy bien, nos clavó un adjetivo ahí, ¿viste? Vamos a los aborarios. Claro, perfecto. Este es un proyecto canalizado. Vamos a ver vía de canalización, dice. Pero sí, interesante lo que proponen también y me parece fundamental y sobre todo en un espacio radial como este que conducen con Jackie, también Claudio y Sherry, que es fundamental, hay miembros que tienen que ver con la academia, miembros de la asociación de canabicultores también, Sherry que también está trabajando en el aspecto deportivo y periodístico deportivo también, que creo que situar esta temática en espacios como este también empiezan a derribar los tabúes de los que hablábamos al principio, ¿no? Porque, a ver, no lo voy a reiterar de la misma manera que recién, pero son claro, o tenés claro, Carlitos, que la palabra de la academia siempre tiene un plus extra para la sociedad, ¿no? Te guste o no, quieras o no, podemos criticar o no esa mirada, pero sucede así, ¿no? La palabra de la academia, o que proviene de la academia, por lo menos se deja escuchar a veces. Uno quisiera que sea más permeable en todas las voces, pero sucede así también. Sí, y es nuestro rol, ¿no? Nosotros nos jactamos, y por eso el resultado es que estemos en los distintos consejos, nos jactamos de ser una institución que es parte del paisaje de nuestra ciudad, ¿no? Y de nuestra zona, de Esquel, de Treveli. Entonces, si nuestro aporte es una mirada con solvencia técnica, pero con actitud de construcción, ¿sí? No una mirada tecnocrática, donde esto está bien, esto está mal, porque lo digo yo, sino una mirada de creemos que esto se puede hacer de esta manera y esta manera es mejor que aquella otra, la universidad tiene algo para decir. Pero lo que hemos aprendido, y creo que también nos respetan y hasta te diría que nos aprecian por eso, es que aportamos alguna facultad para el desarrollo y otros aportan otras. No habría ninguna chance de que la universidad reemplace, por ejemplo, a Jackie, o reemplace, por ejemplo, a Federico, o reemplace, por ejemplo, a Jerry, en la actividad del consejo. La universidad no puede saber lo que ellos saben, ni tiene por qué forzarse por saberlo, porque para eso están ellos. Entonces, donde se aporta algo, otros aportan otras cosas, y entre todos hacemos el mejunje de la masa de los ravioles. Esa la voy a usar yo, te digo, ¿eh? Y lleno. Esa la voy a usar yo, la de la masa. Y ahí, con respecto a la... Muchísimas gracias, Carlito. Muchísimas gracias por todo. No porque quiera, porque tengo que ir a trabajar. Esto fue solo placer, ahora tengo que ir a trabajar. Un genio, Carlito. Un gusto. Gracias, gracias. Ahí, Carlito Baroli estuvo con nosotros, ¿eh? Jerry, aprovecho para preguntarle a Fede. ¿Ibas a decir algo, Fede? No, 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 seguimos, seguimos. Respecto a esto que decía, no sé si se entendió bien lo que digo, ¿no? Pero creo que en una sociedad que todavía está tan estructurada a la hora de... Sí, por favor, a la hora de recibir información, si bien cada una de las partes aporta saber que está la universidad, una asociación de miembros de canabicultores aquí de nuestra región, y sobre todo relacionado con miembros de aquí de Esquel que están en la Comisión de Discapacidad, trabajando en deporte, mucho deporte, le da otro timing a la conversación también. Sí, yo creo que la función del consejo consultivo viene a ser un poco la traducción de esa idea de interdisciplinariedad que le pedimos a todas las instituciones, ¿no? Tal cual. La parte técnica que sea más humana, la parte humana que sea un poco más técnica. Tal cual, lo dijiste perfecto. Y la idea es esa, vamos tratando de traducir eso dentro de un marco legal, dentro de un marco institucional con esto, con batallas institucionales internas, con prioridades institucionales, con batallas por presupuesto, con batallas por infraestructura, o con problemas de salario. Entonces también tenemos que entender hasta dónde se puede hacer, o hasta dónde nos conviene presionar, o buscar una alternativa. Totalmente. En plantear una alternativa, poder lograr lo que no se puede hacer institucionalmente, porque ya se está haciendo, no queremos inventar nada, tenemos que traducir algo que se está haciendo como se pudo, a partir de la previsión, y a partir de la criminalización, y salir de eso no es fácil, no se va a poder lograr en dos años, ni en cinco, pero mientras tanto hay que tratar de resolver las urgencias, las prioridades, y con las herramientas que tenemos, y el presupuesto que tenemos, y con los problemas en vialidad, con los problemas en infraestructura, que también son importantes, que no, que, oh, nos ponemos a resolver todo con cannabis. Ojalá que sí, pero no. Claro. Entonces también entiendo que hay prioridades en cuáles son las estrategias que hay que abordar primero, y todo eso, nadie viene con ninguna solución, solamente venimos a plantearnos problemas, entonces son espacios conflictivos, son espacios donde no logramos tampoco todas las veces sesionar, son espacios donde tenemos que mejorar un montón de cosas, pero no va a salir de otro lado que sentarnos a matarnos en una habitación, y a resolver, como decía Carlos, en los consensos. Claro. ¿Cómo están trabajando con Trevelin? Te pregunto. Trevelin ya tiene aprobada la ordenanza, falta la conformación oficial, el puntapié inicial, y la coordinación, la generación de su propia agenda, y tratar de empezar a trabajar. Obviamente, como te decía antes, son municipios que ya están trabajando en muchas cosas, y es cuestión de acomodarlo en la agenda de la semana, pero yo creo que ya se está trabajando en eso, y ya hay una idea de trabajar ya desde la provincia, porque estamos, no te digo que a semanas, pero a meses de la siembra y de la temporada de verano, ya tenemos que pensarlo con esa mentalidad, y la industria ya está... ¡Qué lindo! ¡El fin doler así! ¡Qué lindo doler así! Ya tenemos acceso a semillas de calidad, a bancos internacionales, quizá no desde el lado de la legalidad, pero ya está, ya hay calidad para poder tener cultivos de calidad, ya hay otro requerimiento de la industria local, y ya hay que empezar a trabajar para eso, no podemos esperar otro año más para ver cómo nos acomodamos. De hecho, Treverin está trabajando mucho respecto al tema del cannabis, también generarlo de una manera, desde diferentes perspectivas, no solamente del cannabis medicinalmente, estrictamente hablando, sino todo lo que se puede generar también para la comunidad, ¿no? Sí, desde lo turístico también se puede trabajar, desde lo cultural también se puede trabajar para la industria, tenemos un turismo muy afín al cannabis, y que nos gusta salir a recorrer de estos caminos con nuestro propio cannabis, y poder consumir sin ser criminalizado, o que no nos pasen los perros buscando cannabis, que quizá lo podrían hacer de otra manera un poquito más sutil, o quizá lo podríamos trabajar con las fuerzas de seguridad como para que no sean tan agresivos, bueno, eso, que también forma parte... No echarle a la cruz roja enseguida, sería, por así decirlo. Ni enseguida ni después, porque ya deberías dejar de despenalizar y tratar de decir, si hay algún consumo problemático, tratar de arrosarlo de otro lado, tratar de... El Consejo Consultivo tendría que estar mirando hacia adelante, no tanto en el presente, y tratar de asesorar al Ejecutivo, al Consejo Deliberante, qué es lo que se viene, qué es... Cosas con seis meses de anticipación para trabajar en ordenanza. Totalmente. Falta un montón, pero es la idea originaria, de un Consejo Consultivo. ¿Cuáles son los puntos, Fede, te preguntamos, referidos aquí al cannabis, también medicinal? Bueno, obviamente, cuando decimos cannabis, cannabis, hablo del cannabis, ¿no? De uso medicinal. Preguntarte, en este sentido, si vos tenés que nombrar uno o dos puntos en los cuales creés que se ha avanzado mucho, de hecho, están en esta misma conversación surgiendo y manifestándose, ¿no? Y uno o dos puntos que decís traban aún esta posibilidad del desarrollo en general del uso de cannabis aquí entre Skeletrevely y en la región. Pero nos centramos aquí en Skeletrevely, ¿no? A mí me parece que, como veníamos diciendo recién, desde lo discursivo, desde lo comunicacional, estamos haciendo agua porque estamos todavía... no tenemos tantos impedimentos legales como sociales, morales o de miedos, ¿no? De decir, bueno, falta un poco de información, nos falta bastante información. Falta capacitación, falta capacitación quizá en las fuerzas de seguridad, falta capacitación en el Poder Judicial, en el Administrativo Municipal, en todos lados, falta una contención de decir, bueno, che, esta es la línea que separa lo que sí, lo que no, hay como mucho desconocimiento. Antes se sabía que estaba todo prohibido, estaba más relajada la sociedad de que estaba todo prohibido. No había un cannabis legal. Entonces, ya estaba muy claro. Ahora no está claro qué se puede, qué no, cuántos sí, cuántas no. Entonces, por más que nosotros, un círculo muy chico de la sociedad, tengan más en claro que el resto, falta mucha información. Desde lo que se puede hacer hasta lo que no y desde lo que no está dicho que no, pero no se sabe si se puede o no se puede. Entonces, todo eso hay que investigarlo, hay que tratar de diferenciar de alguna manera a Chubut de otras provincias en la producción, hay que tratar de situarlo en un mapa canábico mundial, porque si no, ¿qué vamos a ser consumidores de cannabis? Qué buenas esas aristas que abren, ¿no? Porque como hablábamos hoy de la interdisciplinaridad, si querés llamarlo, palabra que no la voy a volver a usar nunca más, pero no sé por qué la pusiste aquí sobre la mesa. Pero digo, si hablábamos de ese punto también, pensar el cannabis relacionado, como estamos hablando, como punto de partida aquí en el tema de discapacidad, pero tocaste varios puntos también que están relacionados a nuestra sociedad y la idea de crecimiento de la sociedad. Por lo tanto, creo que esta unión de consejos o esta charla en los consejos consultivos creo que también desprende otras posibilidades y variantes, ¿no? Me parece que este trabajo entre municipios de acá, la comarca, de acá hasta Bolsón hasta Bariloche, hay que entenderlo como un corredor turístico importante. Yo no veo Bariloche siendo productor de cannabis en exterior, pero sí interior, yo no lo veo a Chubut mezclándose en esas, o sea, si nos ponemos todos a hacer cancha de par, de par y pollo vamos a fundir la misma industria como siempre. Hay que ser un poco más diverso, hay que entender qué se le puede agregar como valor local, no tener que colapsar en el intento de querer abarcar todo, entonces, en ese sentido, desde lo que yo pueda aportar para poder asesorar o para poder brindar otro tipo de visión, lo voy a hacer porque tiene que ser más orgánico el crecimiento de esa industria y tiene que ser de a poco y sin equivocarnos, sin querer hacer más de lo que podemos hacer porque falta mucho, falta capacitarnos, falta crecer en infraestructura, la red eléctrica, la red de internet, falta laburar un montón para poder participar de esta industria que es mucho más compleja y tiene muchas regulaciones que requieren una industria muy sólida para poder participar en un comercio de exportación, ¿vamos hacia eso? sí, ¿cómo? Discutámoslo. ¡Qué bueno! Antes de cerrar, porque estamos ya a unos minutos de cerrar el programa, para poder dar un pie a una futura entrevista con acá Federico Galván con el tema de los pacientes que utilizan cannabis, ¿qué es el Repro... Reprocan. El Reprocan, ahí está, no me va a salir la palabra bien, para dejar justamente un pie a poderlo profundizar en alguna otra sesión. El Reprocan es el registro del programa de cannabis y por eso la sigla. Es el registro por el cual las personas quedan exentas de la ley 23.737 que es la detenencia de tupefacientes y se le permite tanto circular con flores de hasta 40 gramos de flores de cannabis o hasta 6 goteros de 30 mililitros y cultivar en su casa hasta 9 plantas hembras en flora, lo cual deja abierto un montón de interrogantes como si puedo trasladar plantas o no y un montón de cosas que quedan ahí en la duda de si soy un criminal o si soy un paciente. Pero a partir de ese permiso uno puede viajar en avión, puede circular por la provincia o entre provincias sin ser detenido y en todo caso si se excediera en la cantidad no iría preso sino que tendría una infracción administrativa. Entonces es un permiso que excede, no es que te permite acceder al cannabis porque ya accedíamos al cannabis, lo que te permite es no ir preso y no ser criminalizado por eso. Entonces es importante que todos tengan su permiso más allá de que se consideren pacientes o no si lo usan recreativo o no que todos tengan ese permiso para no ir presos y no tener que seguir en una lucha que ya podemos pasar a otra página. Más allá de eso el Reprocan exige que haya un vínculo con un médico registrado con matrícula nacional que dé fe que vos lo usás para tal o cual cuestión. Todos los usos están comprendidos dentro del uso medicinal y compasivo del cannabis así que no hay ninguna patología o síntoma por el cual te pudieran dejar sin acceder al cannabis entonces por ahí el 60 o 70% tiene insomnio o estrés y eso ya alcanza como para poder entrar y eso te permite no ir preso. Así que recomiendo fuertemente que accedan al Reprocan y que si tienen algún problema con la vinculación o no saben qué médico o no tienen la confianza solo con su médico se contacten con cualquiera de nosotros a nuestras vías de comunicación. ¿Y cuáles son sus vías de comunicación así nuestros oyentes pueden tenerlas? Mi teléfono lo tiene todo el mundo pero lo repito es el 2945 402379 y me contactan desde la asociación desde el local de Cush desde Jackie o cualquier lado preguntan por mí. También pueden escribir a nuestro Facebook de Despierta Mundo que nosotros vamos a tener seguramente el contacto a mano. Estamos llegando al final del programa ahí pero no queremos yo voy a ceder nuevamente mis auriculares en este caso no a Carlitos sino a Federico Galván porque ya quien va a despedir es la capitana primera que es Jackie que está en línea los dejo a ustedes para que se despidan. Jackie aquí